Elige lo que quieres ver, Canal Puebla Mauricio Lara tiró un recital de picheo a lo largo de 8 entradas para guiar al triunfo a los pericos de Puebla por pizarra de 5-0 sobre los piratas de Campeche y con esto los emplumados obtienen el boleto para disputar el título de la zona sur ante los tigres de Quintana Roo Sí, muy contento, digo, era el último juego y era echar el todo por el todo y creo que lo hice bien, desde un principio estuvimos agresivos hasta el último, hasta donde pude llegar Ganamos el juego importante y digo, todavía falta mucho, apenas avanzamos una fase Pericos tomó la ventaja desde el primer rollo con par de anotaciones Willy Taveras abrió el juego con Sencillo al central, después avanzó a la intermedia con Wild Pitch para que finalmente fuera impulsado con Sencillo al izquierdo de Ángel Berroa más adelante apareció César Tapia con doblete al izquierdo para impulsar la otra carrera Pues aquí ya es de equipo, ya los números personales no cuentan tanto simplemente es hacer lo que uno sabe y tratar de apoyar para que los demás lo sigan a uno y se siga la racha El duelo de picheo entre Mauricio Lara y Evan McLean se mantuvo a lo largo de cinco entradas y fue hasta la sexta tanda que los emplumados lograron raspar de nueva cuenta la serpentina de McLean Con Fernando Alejos en la intermedia apareció Valentín Cámez para sacar imparable al izquierdo y así fabricar la tercera carrera de los locales, esto marcó la salida del abridor de los filibusteros McLean que tiró hoy, creo que estaba invicto si no me equivoco pero nunca nos había tirado aquí, nosotros estábamos confiados de que iba a ser algo diferente para él y así fue, los muchachos hicieron un gran esfuerzo Lara pichó un tremendo partido, el mejor partido de la temporada Pericos volvió a notar en la séptima entrada, las dos carreras fueron cortesía del madero de Luis Mauricio Suérez con un tercio fuera y par de corredores en los senderos pegó doblete entre central y derecho para colocar la pizarra 5-0 Ahora Pericos de Puebla disputará la final de la zona sur ante los Tigres de Quintana Roo a partir del próximo martes en territorio felino No hay duda, no tenemos que estar motivando a nadie después de lo que hemos hecho en esta serie esperamos poder por lo menos descansar, hacer un viaje tranquilo y empezar la serie allá en Cancún el martes y uno de esos dos juegos mínimo es lo que tenemos en mente Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero Un esfuerzo máximo pero aquí estamos Elige lo que quieres ver, Canal Puebla